¿Qué es la oposición silenciosa? Que sigue, o que simula ser su aliada, ¿no? Y se refieren específicamente a Maribel Villegas, quien curiosamente el sábado, o sea, un día antes de que se celebrara en Chetumal, el aniversario de Morena, el sábado Maribel Villegas hizo una fiesta con sus seguidores, junto con Ricardo Velasco, estuvo ahí Edgar Gasca, este, y otras más. En un salón que les prestaron aquí por Álamos. Y Maribel, lo que parecía una fiesta que ellos llamaron para celebrar a los cumpleaños de septiembre, lo que parecía una fiesta, este, pues sí, común y corriente, se convirtió en un mitin político. Porque tomó el micrófono, habló de la fundación de Morena, habló de López Obrador, habló del aniversario de Morena, y repitió que no estaba muerto el movimiento. O sea, pero, más que hablar del movimiento de Morena, se refería al propio. Claro. O sea, un día antes, al día siguiente, se hace el evento formal de Morena en Chetumal, y no acude Maribel. Todos sus seguidores sí fueron.